Me pongo de pie porque llegaron los invitados, ya están con micrófono. Tengo el grato placer de presentar a dos figuras de TVN, recientemente incorporadas. Digo recientemente porque uno tiene casi ocho meses en TVN y la otra persona tiene solo tres meses en TVN. Dos figuras nuevas, emergentes, son jóvenes, se están descubriendo la televisión. José Miguel Viñuela, por favor venga para acá porque va a dejar al final a quien corresponde. Ah, estamos hoy. Te serviste. ¿Cómo estás José? ¿Puedes presentarla? La Mariana, la Connie, la Sole, ¿tú la conoces? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tome asiento allá, es el suyo. Permiso. Y ahora sí. Oye, entré con una copa porque quería brindar, felicitarte por el programa, por el estudio. Todo muy bonito, muy bien ubicado. ¡Qué rico trabajar acá! No, no hay peros, qué rico, qué agradable. Y nada, y por la dupla que tengo, que te la quiero presentar. Ah, presentarla tú, buena idea. Es una gran amiga, colega. Hoy día somos más que amigos, diría yo, pero con todo el respeto. Con todo el respeto, nos hemos llegado muy bien. Estoy feliz de presentártela en tu programa, para ti, te la traigo al altar. Claudia, conserva, por favor. ¡Bravo! ¿Estás como... Sí, presenta bien. ¿Vengo que un día? No, no. Sí, señor. Oye, hola. Hola, chiquillos. Mariana. Les traje regalos. ¡Eh! ¡Buenito! ¡Qué divina! Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué nos contó de la Claudia mejor? ¡Queremos! Mira. ¿Cuándo querés vacaciones? Como este... Esta pascua de resurrección, los huevitos salieron con los equipos de fútbol. Entonces llegando le pregunté a Gonzalo, ¿de qué equipo eres, Gonzalo? Y aquí está, de la U. ¡Muy bien! ¡Ah, qué gracia! Ya. ¡Muchas gracias! ¡Ay, José! ¿Quién te usó este libreto? ¿Tienes que... No, nadie, por... De la U. ¡Mmmmm! ¡José! Son huevitos chiquititos, hay que decirlo. Son pequeños huevos. No me lo voy a comer, lo voy a guardar. Sí, odio. Lo voy a guardar al refrigerador. El pollo, el pollo. ¿De? ¡Colo, polo! ¡Oh, sí! ¡Eeeeh! ¡Sí, sí, sí! Un huevito de colo, polo. No sigan tirando tonteras porque si no lo hay, no van a terminar ningún partido. Oye, chiquillas, me van a odiar. Tengo uno neutro, uno de la U y uno del colo. ¿De la U? Sí. ¿De la U? ¿De la U? Opa, estamos mal. ¡Qué gracia! Oye, ¿saben muchachos? Para empezar a conversar, vamos a hablar de ustedes, pero hablemos de duplas televisivas. A propósito de que con Claudia fuimos duplas casi 7 años. Ustedes están iniciando una nueva dupla, partieron en enero con el matinal, ya tienen un desafío pendiente muy pronto. Pero uno dice, ¿cuántas duplas habrán sido tan exitosas en la memoria de los chilenos? Y al tiro salta, y nos acordábamos de Javier Miranda y Gina Swanich. Por supuesto. Estamos hablando de década del 70, pero uno, era tal el convencimiento, la gente pensaba que estaban casados. No. Sí. ¿Y el fiato que habían logrado? Claro, pero la gente los veía en pantalla. Ahí estamos viendo, mira, en la época propia... Chuta. La primera es que... Javier Miranda y Gina Swanich eran una pareja emblemática que acompañaba, eran los duplas matinales de la época, no viendo ese formato todo el día. La gente pensaba que estaban casados. Bueno, lo mismo pasaba con Javier Miranda y Pilar Cox, que la gente pensaba que estaban casados. No, ya, te gusta el huevo. No, pero te acordás que hacían un programa en el Mundial. Sí, por Marte Street. Sí, 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 y Marte Street. No, y Javier Miranda y Lady Ana Nunes también pensaban que estaban casados. Oye, pero que son... Cecilia, un loco y Jiqui Morandé. No, pero a la gente le gusta... No, estaban casados, pero era parecido. A la gente le gusta que haya onda entre las duplas. Pero sí, porque lo más es eso, te juro que eso, en teoría del grupo, es una teoría primitiva que uno quiere que los líderes del grupo copulen. Es una fantasía psiqualactiva. Me gustaste. 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 Se desubicó. Hola. Nosotros no hemos podido hablar en el gusto. Solo Piquito hemos llegado con Viña. No. ¿Y? ¿Sí? ¿Cuándo fue eso? ¿Ah? ¿Y dónde estaba yo? No, tú estaba ahí. Estaba ahí acá. Estaba con Viña. Yo pedí la autorización Pollo. A mí me obligaron. Yo no... Qué sacrificio. Tú lo así, sí, pedí el permiso a nadie. Y cosas peor. Muere vieja. Muere vieja no de zapas. ¿Qué? Oye, pero que hubo un apoyo, Claudia, amiga mía. Cuando ustedes trabajaron juntos, por ejemplo, si tenían peleas en la casa. Porque además ustedes son un caso bastante atípico, que eran parejas en la vida real. Los vamos a entrevistar a ustedes ahora. ¿Quieres? 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 No, pero es que estábua siempre atípico. No es que te lo he preguntado. Ya. Se peleaban en la casa. ¿Ya? Y tenían que llegaran al programa así como... Y se prendían las cámaras y como... ¡Fallar! No, no me acuerdo yo de algo. Nunca pasó algo así. ¿Llegamos alguna vez, Danito, llegamos alguna vez peleados a muerte a la casa? No. ¡Nunca! 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 Pero que en general no... ¿Piensas que vamos a cumplir cuántos? ¿18, 20 años de matrimonio? ¿Y cuál? ¿El primero o el segundo? Porque ya pasó una etapa y que ya no te peleás. No, yo no sé la dinámica del otro. La suma de todo. La suma del pololeo para elante. Sí, pero obvio. ¿Te cayó mal la suma de años y no te gustó? ¿Era mucho? ¿20 años? No, está bien. Ya, pero si nos casamos en 94. ¿Qué? ¿20 años? ¡19! ¡Córtala con dividir los matrimonios! Pero si me casé dos veces. Hay que sumar a los matrimonios. ¡Qué maravilla! ¡Se separaron! Eso es creer en el matrimonio. ¡Creer en el matrimonio! ¡Oh! 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 No, escucha. Más descritería me parece que los tipos entran en el computador estén buscando estas imágenes para provocarme. Esto es tontería. Oye, eso es la foto. La foto dice mucho, pero objetivamente eso fue en la mejilla. Lo que hace es que la foto dice mucho. Voy a probar a la fuerza, eso te lo tranquiliza. Oye, pero cuando te agarran la carita, así... Para que no se arranque. Es rico. Es rico. Yo encuentro que el piquito ya se echacrió. ¿Cierto? Y ahora vamos con lengua. Un pato. ¿Tú sabes que con el piquito ya tenemos un show de... ¡Muyo! De cuando nos piden piquito y ya tenemos como un show armado para... No, para. Para el público. Mira... Con la siguiente dupla se acababa la tesis de la Connie que va a copular. No sé qué le ha pasado, pero respetemos la memoria. A ver. Sergio Roberto Livingston, el sapito Livingston y Pedro Carcuro. ¡Dupla! ¡43 años juntos! ¡43 años juntos! ¡No vamos a mostrar el típico chiste! ¡No! De bajeza. ¡43 años trabajando con el sapo! ¡No! ¡Es un chiste que es un clásico! Que traer... No sé si han visto el comercial de Carcuro... el de la homenaje a Sergio Lins. A mí me encanta. Polémico comercial. Sí, polémico, pero me gustó mucho. A mí me... ¿Por qué polémico? Me perdió una parte. Porque dicen que la carta no la escribió... O sea, de hecho no la escribió el Cisafo Lins. La hizo un creativo de una agencia publicidad y le pidió autorización a la familia. Sí, claro. Sí, pero ¿sabes qué? Pero la gente no... Se confunde y creen que la escribió el Cisafo Lins. Ah, yo pensé que sí. Pero todo se arregla al final. Todo se arregla al final con el homenaje. La selección y todo el tema. Sí, y un homenaje a Sergio Lins. A mí me encanta. Si me lo han inventado, a mí una carta así está bien. A propósito de los 43 años, ¿qué dijo Pedro Calcuro cuando fallece Sergio Lins? Dice, con él compartí más que con mi familia y vivimos momentos entrañables. Es verdad, también en las duplas televisivas. Es tu partner. Caché, eso está anímico. Si está bien o está mal. Se comparten muchas cosas, pero no siempre el resultado es el mismo. Porque hay una que perdura en la amistad y en otros casos se termina el trabajo en conjunto. Hay que estaros 10 años y cada uno para su lado y nunca más terminaron siendo los compinches que sabían en pantalla. Pero como los coloreos, po. O sea, como cualquier relación intensa. ¿Puede pasar eso? O sea, que a mí no me pasa porque yo, por lo general, he quedado bien amigo de mi ex. Me pasa ahora de más de grande, que soy amigo de toda mi ex. En general, ex-dupla, ex-colola. No, ex-colola. Por eso te digo. ¿Y de las duplas? En poca. En poca, encuentro que la televisión no pasa lo mismo. Yo creo que uno puede formar muy buenas relaciones, salvo usted, que están casados, obviamente. Pero creo que la tele es muy ingrata. Como que de repente, cuando se terminan los proyectos, se terminan los programas y uno se deja de ver un tiempo. En muchos casos... Eran solo compañeros de trabajo y no amigos. Bueno, y Don Francisco y Mandolino. ¿Se acuerdan que fue como supe...? Sí, fue triste. Oye, pero José Miguel, en el fondo no pasará justamente eso. Así como en cualquier relación, de repente, cuando alguien es muy amigo de alguien y uno está en la misma, son pares, ganan lo mismo, ponte tú. Hasta que de repente, no sé, pues a uno le empiezan a pagar más o al otro le sale una pega mejor. Eso no llevará también a que uno se distancie. O que uno de repente tiene una imagen potente y le trae a una persona nueva, como te pasó a ti, Claudia, cuando en Extra Joven estaba en la conducción Felipe Camiroaga, se va a Katy Salorni y la que llega es Clave Conserva, que de televisión tenía poquita experiencia. Y esa dupla fue una de las mejores duplas que tuvo la Extra Jovena. ¿Quién le puso el ojo a la Claudia Conserva para que llegara extra joven? Pero fue Camiroaga. Pero tuviste buen ojo, ¿eh? Fue Felipe el que le puso mucha exigencia a Claudia, porque él venía ya con un año más de oficio y de experiencia. Pobre. Entonces le sacó trote a la Claudia en el sentido de que, oye, tenés que tener ritmo y una serie de cosas. Tuvo que tener mucha paciencia los primeros capítulos de Extra Joven, porque él ya era más experimentado. Entonces llegaba yo que no tenía idea de cómo mirar una cámara, de hilar dos frases coherentes. Entonces fue muy generoso de su parte el haber aceptado trabajar con una persona que tenía cero experiencia en televisión, en un programa como El Trajón y que era emblemático. Era el programa juvenil de la época. Y por otro lado también tuvo como la... la... ¿Generosidad? No, 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 no. Fue súper directo. No, no, no. Fue súper, no. Fue la franqueza. ¿Golestidad? ¿Golestidad? Para decirme, reacciona, tenéis que darle más ritmo, a fin, para corregirme. Cosa que yo, al principio me dolió, pero después valoré mucho porque me sirvió para darme cuenta de que tenía que hacerlo mejor. Ahora, yo encuentro que las grandes duplas Pollo, fíjate que si tú me hacías acordarme la historia de la televisión, y no lo digo porque estemos acá todos juntos, pero yo creo que la dupla de la Claudia con Felipe es de las duplas que la gente tiene metida en el disco duro, como de las buenas épocas de Extra Jóvenes, donde participaban todos, porque me acuerdo que entraba Marcelo, estaba ahí tú, tú venías ahí con un programa después con la Karin Giannini, me acuerdo, y uno tiene recuerdos de esa época. Sí, ojo, que no fue tanto tiempo lo que estuvieron juntos, pero sí, como dices tú, una de las duplas más recordadas, porque también tuviste con Marcelo Comparini, y esa dupla duró mucho más tiempo en términos de lo que se hizo en Extra Jóvenes. Ah, duró más tiempo? Sí, lo que pasa es que este año fue un año muy exitoso, de hecho, me acuerdo que nos ganamos el premio Apes en la época en que a ganarse el Apes era increíble. Era increíble. Ah, y con Marcelo. Estuvieron como tres años. Igual, no ha cambiado nada. Y después yo me fui, y Marcelo siguió con la Verónica Calabi. ¿Verónica Calabi? ¿Qué es a su vez con quién partiste tú? Haciendo duplas. Todo conectado, siempre. Perdón, la Vero te lleva a un calzapollo. Todo calzapollo, todo calzapollo. Eran compañeros con la Vero en la unidad. La Verónica te ponía un tiempo. Eran compañeros Curso y muy amigos. Y empezamos a trabajar juntos en la radio. En la radio partió la cosa. En la concierto, ¿te acordás? ¿Qué te pica, José? ¿Ah? ¿Qué te pica? Es que me picó un San Cubertin de semana. Estuve ahora hace poco en una playa, y me mandé un carrete ahí en la playa, y me picaron hartos. Con Chort. Con Chort. Con Chort. No, bueno, y la Vero me ofrece, yo animaba en el Paseo San Damián y todo, y me ofrece hacer concurso ahí en el mecano. ¿Dónde animabas tú? En el Paseo San Damián. No. Me paraba con un gorrito, lo ponía en el... ¿El tequila? No, adentro de la escuba. ¿En la escuba? Claro. ¿Tú te acordás que Álvaro García también? Álvaro García hacía el mea culpa, y nosotros, eran martes y jueves, trabajábamos con mi grupo, que era Salta para el lado. Era un grupo humorístico, que pretendíamos hacer reír a la gente, y hacíamos concurso en entretenimiento. Ah, lo, tú ibas a stand-up comedy. Stand-up comedy, en esa época. Ya, y espere, ¿Calabi te descubre ahí? No, Calabi, éramos muy amigos, y sabía de esto, me fue a ver como dos veces. ¿Y te lleva a la radio? Y me dice, no, no, la radio fue un proyecto junto. Me lleva a hacer un casting con Alex Hernández. Ah, mega. Claro, el guatón Hernández está buscando a alguien para que anime concursos en el mecano. Ya, pues yo fui, hizo el piloto. Mecano iba sábado y domingo. Sábado y domingo. Sábado al principio. Como las dos de la tarde. A las tres de la tarde. A las tres de la tarde. Te fuiste casting. Y me fui de casting, Fome el concurso. ¿Qué hiciste? Entró el guatón Hernández enojadísimo al estudio y me gané la primera puteada televisiva de lo Fome que era. Si esto es lo que vas a hacer, avísame al tiro, porque tú contratas y delante de todo el público. Pero estaba nervioso. Era chico, además. Pero fue de nuestros primeros encontrones que nos sirvieron para hacernos amigos. Y al final uno se va haciendo amigos así en la tele. Es como el tuyo y el de Julio Vídela. ¿Sí? ¿O no? ¡Qué maletito! Yo me reconcilié. Muy bueno con el tuyo y el Julio Vídela. Yo me reconcilié con Julio. ¿Qué te pasó con Julio Vídela? 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 ¿Cuánta historia? Pero ya estás chapoteando el colesterol. ¿Qué te pasó con Julio Vídela? Le dijiste que se limpiara la camisa. Son los otros tipos de duplas. Son las duplas que nacen. ¿Por qué te hiciste mala onda con Julio Vídela? No tuve mala onda. Lo que pasa es que yo... ¡Era! Brevemente. Yo me fui al 13. Se hacía un programa marginal a las 2 de la mañana, los días sábado en RTU. Un programa marginal. Se llamaba extraño en la noche, alternativo, pelo largo y chiquita de cuero. El 13 se fija en mí y voy al 13 a hacer un programa al mediodía donde nadie me cachaba. ¿Nuestra hora? Nuestra hora. No me cachaba nadie porque tenía un público juvenil escaso a la medianoche el día sábado. Llego al mediodía que... Pura señora, dueña de casa, no me ubicaba ni el perro de perro. Me fue como... Así. Se me fue. Entonces, después de eso, yo competí en el horario con Julio Vídela. ¿Ya? Julito estaba en Mega. Ah, yo no cachaba eso. Entonces, competía con Julio en el horario y Julio me voló la... ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Entonces, después yo aquí cagado, chas, te he tirado. Porque sin contrato o nada y me llaman para irme a Mega como... Viviano, Viviano. 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 Y el hombre me tenía bronca porque competía con él desde el otro canal. Pero, pero, pero... Pero, 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 pero no hizo... Me hizo bullying. Es que yo, el encuentro que había escuchado era que tú habías llegado como de asesor de contenido, una cosa así. O sea, a mí me gustaría llegar a decirle lo que tiene que hacer. No, claro, pero Julio, además que era... Mira, digámoslo abiertamente, eran épocas, con todo el cariño y respeto a Julio Vélez, que no sé si nos está viendo hasta ahora, eran épocas en que la televisión era distinta. Totalmente. Los rostros eran mucho más cabronados, y todo eso no le gustaba que tú le dijeras lo que tenía en casa. Y llega un cabrón más joven, con contenido, y que empieza a asesorar, y creo que ahí dicen que se genera el corte sin fluido. El rostro. Es que él tiene la versión de Viviano. Yo tengo la versión de... No, algo de eso a mí. La versión de Viviano es cuando Julio le ofrece a él, que le dice... No, que Julio fue boxeador. ¡Fácate la chaqueta! ¡Y peleamos! No, es que Julio fue boxeador. No, y la posición así, ¿eh? No, Julio fue boxeador. Era un boxeador antiguo. Julio fue boxeador. Bueno, pero una serie de cosas que... Y después, con años después, yo agarré, me fui para esa... Y él fue al 13, ¿se acuerda de Julio y Vela? Sí. Y a mí me invitan al programa de él. Pero le paraste la selección nacional a Julio y Vela de invitado. Sí, pero yo voy a... Sí, esa es buena. Ah, muy bien. ¿A cuéntate? No, a ver, aquí está entrando... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Escucha. Ya quisiste. No, pero escucha. Pasó que Julio y Vela, que me tenía poca fe, y lo único que diría que yo sonara como arpa vieja luego, porque en el fondo había mala onda. Entonces, yo propongo, corría la clasificatoria para el Mundial de Francia 98. Entonces, conseguiste la selección, siempre aparecía como en Vía Lunes, ¿tacarás de chistar? Están todos en Mace Rosales, el Pelado Costa, porque les pagaban además. A los jugadores se les pagaba por ir a los programas estelares. Se les pagaba muy bien. Entonces, ya consigue algo bueno, tiró Vela. Desafío. Dije, consiguamos la selección chilena entera. Entonces, yo le decía, los chicos batallas, empezamos por la guía de teléfono, buscar a, no sé, a todos los jugadores, pero por la guía de teléfono. Entonces, Tapia, Tapia, Nelson Tapia. Yo me acuerdo, su carnet ya, Nelson Tapia, para adentro. Entonces, tuvimos a los 22 jugadores con los mismos nombres. Entonces, los presentamos con la camiseta de Chile y entraron a los 22. ¿Cachai? La media producción, no olvides de lo que fue. Cuento corto, cuento corto, que entonces dicen, pero, buena tu idea, pero consiguetelo de verdad, po. Siempre ahí tirando el palo, así, baldía, complicado. Entonces, me voy a hablar con Juan Pistobrán y ¿quién es el que manda aquí? Le pregunto a Caselli que andaba Andovel. Caselli me dice... ¿En serio? Caselli andaba ahí. Nada, Caselli. ¿Toda vida? Víctor Hugo Castañeda. Víctor H. El que llega en el grupo, dice que bueno van todo. Bla, 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 aquí, no sé, todos los conejos. Todos los conejos, así que trucos, paloma y todo, y dice, ya, ok. Entonces, yo digo en el canal, ya, vienen, pero hay que hacer una donación. O sea, la selección viene y va a entregar una donación a una casa de cogidas ahí quemado, me acuerdo en Colina. ¿Cuánto es el cheque? Diez palos. Ya, el canal se pone con diez lucas. A cambio que la selección entregue esta donación. Es el canje que te ofrecen ellos, pero vienen. Y ok. ¿Y fue? Yo fui a Juan Pistobrán ahí, palabreando a Zamobrano, palabreando a Sala, a todos para que fueran. Y a mí no me cayó en el filer. Porque esta cuestión se cae en cualquier minuto. Y de él así como, no van a llegar. Esperando. No van a llegar. Y yo figuraba en el bus de la Coca-Cola, compadre, así tirando, seleccionado, uno para arriba. Que no me falte ninguno. Ya, muchachos, vamos. Y yo escoltando en el auto así para que no se fuera a escapar el bus para otro lado. Llegamos a la entrada de Mega, bajan, y entran los 22 jugadores y Julio y yo la entristando uno por uno. No. Y ahí, después de eso, me echaron. No. Pero que buen poroto te pegaron. No, pero por eso. Y después de eso, como digo, ¿cómo se arregló ese asunto? Años después, Julio tenía un programa en el 13. me invitan a su programa y yo hoy feliz, los saludo y amigos como siempre. Bueno, el único programa que logra conseguir con Sábado por la noche que fueran todos los rostros de la televisión es hoy día más difícil. Y por Newman. Y por Newman. Ya, volvamos a las duplas. Baile, la baile contigo. ¿Era tu dupla? ¿Era tu dupla, Andrés Baile? Sí, sí, por supuesto. Hacíamos Cal y Ente, que éramos unos gemelos. Cal y Ente, que éramos unos siameses que presentábamos un ranking Sí, con Robert. Con Robert, con Robert. Bueno, hasta que después se le cayó el pelo y ahí no lo hemos visto más. Lo veo zapa. Tú, de alguna manera, igual fuiste dupla de la Patricia Maldonao, ¿no? Sí, yo creo que con la Pati generamos una dupla fuerte dentro del programa, independiente que no éramos dupla dupla, pero nos llevábamos muy bien. ¿Pan? ¿Tienen esa relación de amor-odio o es chau? No. Son tongos que montan. Pero ya vamos a hacer un programa aparte, ¿ya? No, fíjate que... No. No. Si quieren me oír. No, no, vale la pregunta. Tenemos, tenemos una muy buena relación, lo que pasa es que la Pati tiene su carácter y se molesta y lo hace y no tiene ningún problema en decirlo, cosa que de repente a la gente le... Entonces ella te llama y te dice, ¿sabes qué? Me molestó esto y así nos hemos llevado muy bien en la vida. Es como... Bueno, se parecen mucho con la Raquel. Por eso tienen la afinidad que tienen también. Son como de pensamiento hablado que creo que hoy día uno agradece eso también. Pan, vino, vino. Pan, vino, vino, sí. La otra dupla que estuvo muchos años en el matinal del 7 fue la Margot Cal con Jorge Evian. Con Jorge Enrique. Sí, claro. Mira, vamos a llegar a ello. Vamos revisando lo que tenemos en la lista. Está, mira, Bernardo de la Maza con Cecilia Serrano. Yo nunca chavo, y caliente de años. Estuvieron 14 años en la lectura. 14. Desde el 90 hasta el 2004 estuvieron. O sea, una de las duplas más longevas de la televisión. Pero sí líbido. Yo creo que ahí no se cumple tampoco con mi teoría. Yo creo que ahí no circula nada. ¿No? No. Pero ahí la suma de credibilidad era notable. Credibilidad versus líbido. No había onda si tú no había onda. Pero si es para leer noticias. Pero las noticias hay onda entre los conductores igual sí. ¿Y tendría que verla? Hoy día menos. Hoy día menos. Yo diría que mucho menos. Hoy día uno siento que se van rotando más como que uno va viendo distintos conductores todos los días. Oye, pero es que antes era inconcebible que leyera un hombre o una mujer solo. Ahora veís conductora sola, hombres solos, se turnan, todo. O sea, ver una dupla yo diría que es más difícil ahora que antes. Antes era como inconcebible que si no, que si faltaba la Cecilia Serrano ¿Quién va a leer? O sea, no, solo él, no, no puede ser. Ahora está mucho más flexible. Oye, ahí está la dupla que hablabas tú. Margot Cal con Jorge. 9 años. 9. Oye, un turraño. Tremenda dupla. 9 años. ¿De quién se puede pensar que eran parejas? ¿No? Se retiró, se retiró de la televisión. ¿Fue el 13 o no? ¿Fue el 13 o no? Es un programa que marcó 18 puntos el primer capítulo y la mataron. La mataron. 18 puntos. O sea, de verdad que va a ser un prime hoy día. Marcar 18 puntos era un gran rating. Pero la mataron porque empezaron con que Álvaro Salas no quería trabajar con ella primero y que no quiso, no quiso, no quiso. ¿Qué le pasa con eso? Porque ella era buena. A mí me encantaba la Margot Cal. Yo encuentro que la Margot era el reflejo de una personalidad que hoy día es casea en la tele. Ahora, yo no sé si en la televisión de hoy día tendría cabida. Exacto. Pero es una personalidad que ella de repente se mantenía al margen, decía tres cosas, tenía mucha credibilidad. Y equilibrada muy bien a Jorge. Equilibrada muy bien a Jorge y después con Felipe también. Pero da la impresión de que ella funcionaba muy bien en el matinal. O sea, extraordinariamente bien. A mí me encantaba. Tal vez no tenía el tono más alto, si tú quieres, que se requiere para un estelar que ya le tocó la época en que la televisión estaba empezando a cambiar y era un poco más agresivo, un poco más unidas. ¿Te acuerdas que se cambió roles con la Miriam? Sí. Con Miriam Landry se cambió... Hace poco el matinal celebró 21 años, el Buenos Días a todos. Y entonces empezaron a recordar todos los animadores que han pasado por ahí y mostraban momentos inolvidables de la Margot con Jorge de Vía. Divertía, ella entretenía, actuando. Me pasa lo siguiente, porque a mí a nosotros el comentario es súper así, canalla, si se separa la dupla que es exitosa y uno toma el camino propio, se va a otro canal, el que queda como, entre comillas, viudo, sufre las consecuencias de aquello. Si no encuentra una dupla a la altura también puede tener consecuencias. Estoy pensando acá, porque sacado esta dupla... Cuando alguien depende un poco del otro. O cuando ambos se potencian tanto que separados tampoco es tan visible, ¿cachai? Es que a veces la dupla es algo en sí mismo, así es como el grupo de rock se va a hacer uno de sus cosas de solista y le ha... Yo siento que... Mucho en los grupos de música. Jorge de Vía retomó como lo que hacía antes, ¿se acuerdan que en Canal 9, que no era Megavisión, no me acuerdo el nombre, que él hacía un tema de deporte antes, antes de el matinal y retomó el tema del deporte, ahora está en Vive Deporte, me parece. Sí, está en Vive y estuvo en la de oídos y siempre fue voleibolista. Está siempre ligado a eso, ¿no? Y además fue del área deportiva de TVN, ahí empezó. Hace un programa que se llama Conectado hoy día, que sale por la señal internacional del canal y que es súper visto. De hecho, él viaja mucho a Miami porque los chilenos lo llaman para hacer eventos. Vive viajando, es muy querido, Jorge. Yo creo que esos 9 años en el matinal le sirvieron bastante para hacer... Yo creo que antes era mucho más visto lo que hacían los conductores afuera por las comunidades chilenas de lo que es hoy día porque hoy día hay mucha conferencia también. Bueno, pero es que TVN también tiene la suerte que tiene el señal internacional. Claro. Oye, ahora hacemos, tenemos, perdón, otra dupla pero en otro orden ya en la actuación. Emblemático. Oye, pero yo no cachaba. Mira, déjate calcular la edad. Esto era como la fantasía de Tommy Jerry porque siempre al final de la teleserie como que... Ay, esperando que estuvieran juntos y nunca. Era como un piquito. Se venía la otra teleserie y esperaba todo de nuevo. Oye, esta dupla partió... Nunca consumaban. Connie, esta dupla partió en el año 91 y se dividió en 2008. Se basó. Estamos hablando de 17 años. Trabajando juntos. Y además la gente los quería ver juntos. Había química, funcionaba, había credibilidad. ¿Cómo se llama la clave de Tommy Jerry? ¿Dónde está Sabatini ahora en Chilevisión? Sabatini en el 11. Ah, en la vida real. La clave de Chilevisión la clave de Tommy Jerry. Exacto. La con su marido. Y Pancho Rey, ¿de quién era la pareja ahora en Pobre Rico de Lamparo Naguera? Que hace muy buena dupla también. Pero Pancho Rey cuando hizo una nocturna fue que fue así como ya en la lista en la primera donde está Liza. Ah, ¿dónde está Liza? Perdona que me metas, pero ¿cuándo vas a poner el tema de los cincuentones que se mantienen muy bien? Yo veo a Cristian Campos que está marcado en Tero, ya lo vi en una TV que se llama Las Vegas. Tú, que ya tienes 45. Sí. Y que está alzado. No. Yo paralo, ubícalo. ¿Estoy hablando en serio? Pero 45. Después, ¿Qué tiene que ver con las duplas? Francisco Reyes mucho tiempo, mucho tiempo se dijo que Francisco Reyes nadie sabía cuántos años tenía. Y de verdad que era el tipo hacía papeles de galán, de gallo más joven y ya andaba arriba de los 55. Sí, lo que pasa es que Pancho Reyes tiene tan linda estampa y que sirve para tantos papeles. Es tan talentoso ¿Cuántos años tiene Héctor Noguera? No importa. Es un poco Héctor Noguera en marcha. No. Más de 70. Noguera. Tito Noguera tiene un macho. ¿Cuántos años lo cumplió? Pancho Reyes. Creo que se son Reyes. Creo que se son Reyes. Creo que se son Reyes. De todas maneras. Pero se mantienen muy bien y aparte son tan talentosos que no importa. Que igual no. Yo por eso voy apuntando a esa dupla en particular. Sí, lo que pasa es que es equivalente a lo que... vamos a ver con otras duplas también que se genera esa sensación de que se conocen tanto que se traspasa la pantalla de la amistad o la supuesta relación que pueden tener y la gente los quiere ver juntos. Estamos hablando de Felipe Regomirio acá también con Karen Dugginbailer otras duplas potentes que tuvo TVN. Tremenda. Funcionaban bien. Los dos tenían el mismo sentido de humor. Eran muy cómplices y muy partners. La gente los quiere ver juntos y cuando se separan esas duplas también un poco le pasan la cuenta a ambos. ¿Cachai? Eso quiero apuntar. Sí, y acá pasaba también que la gente quería verlos juntos. Sí. Como pareja. Además lo que hicieron en ese programa en la tarde. Es curioso lo que pasa pero lamentablemente bueno, muere Felipe y después llega la Karen al matinal y después de todas las diferencias que ellos tuvieron que finalmente fueron ellos conversar es más, ella empezó a trabajar en Animal Nocturno se iba a dar de que se hubiesen juntado en el matinal nuevamente y lamentablemente por el destino no se dio. Pero de las grandes duplas. Quería, divertía. Acuérdate cuando venían las vacaciones en el matinal y ellos hacían el reemplazo y era como un momento que todos esperábamos también porque era reírse toda la mañana súper fresco, entretenido. Otra dupla esta vez también del área de ficción o de dramática mira, ahí está Zabaleta con la Mane Suet. Esto es de las duplas que la gente piensa en algún minuto que pueden haber sido pareja o hay gente que bueno, está bien Zabaleta los quieren ver juntos. Sí, fantasean como que ellos se llaman además que son muy amigos en la vida real. Y si ellos partieron juntos además en el 13 y después terminan siendo dupla en el 7. Sí. Pero a mí me pasa que veo a José Pontetú que es su dupla de publicidad la Mane Suet yo también encuentro como que uno quisiera verlos. ¿Qué? A mí me encantaría pero hay que esperar hay que dejar de publicidad a José Monta con respecto a él que le adoro que nos está viendo hasta ahora. Oye, ahí está estupendo. Perdón, ¿qué? Ay, qué confianza. Yo hice eso. Qué confianza. Yo no me acuerdo haber hecho eso. Eso eres tú. Le estás tapando un ojito. José, ese eres tú. Oye, yo nunca hice eso. O sea, hay que tener mucha confianza. Ya, no, si lo inventamos. De verdad que no me acordaba. Es un fotomontaje. Está clarito el logo. Fede lo que estáis haciendo el chaleco que te pusiste. Te juro que eso lo encontró peor. No me miré a mí porque yo ando súper bien hoy día. Toma, a mí no me gusta el animal print. Bueno, a ti no te gustan a vos, pero a mí sí. Pero está bien, lo acepto, lo acepto. No, pero tu chaleco es súper útil. Estabas ahí tocando o estáis a una distancia por de ti. No, es la foto siempre. Estaba a dos centímetros y el ojo. Dejemos atrás las duplas y enfraqueémonos en nuestros invitados. No, pero espérate a propósito de dupla. No puedo ni conducir. No, por mi amor, pero a propósito de dupla. Qué rico por decir no, por mi amor. ¿Sabes lo que pasa? No, mi gordo. No, mi perro choco. ¿Qué te pareció que el José me tocará de dupla? Como ex dupla mía. Lo ha preguntado a Barto. Ah, qué heavy. Lo ha preguntado mucho, fíjate. Los periodistas tienen mucho interés porque claramente fuimos duplas con Claudia. Me dicen un poco el viudo cómo verla a ella. Yo creo que, y lo dije y lo insisto en esto, son dos personas tan distintas que al mismo tiempo se complementan. Hemos hablado de Margot con Jorge, en fin, y hemos hablado de todas esas duplas que se habían en pantalla. La energía tuya, José, es notoria. Tu risa, tu fuerza. Básicamente, como está ahí cuando te plantás en un estudio de televisión, se nota tu oficio. Los años, yo creo que básicamente la escuela que hiciste en Meccano fue fundamental. Traiga nariz y huevo para que le haga un queque, por favor. traiga nariz y huevo y yo lo bato, yo lo bato. Hombre, agente, agente. No, pero estoy hablando, creo que esa potencia energética y ese dominio escénico se contrapone con la Claudia que es mucho más de espacios más pequeños, más íntimos, una cosa más cálida la que tiene la Claudia y creo que se complementan bien. O sea, si tú me preguntan... Bueno, todo lo que dije está de mal. Olvídense lo que hablé. Me arrepiento de todo lo que ha acabado así. No, eso fue en el verano. Debo reconocer que pasó una época... Le voy a secarse la ropa. Tú no sabes lo que... Oye, tú cachas lo que es cambiarse de canal, el estrés... No, si se cachas, que estás súper estresado. Venía llegando a TN después de una ardua negociación, entonces venía la ansiedad, me pasó la cuenta y estaba muy bonita. Pero vivía ya, he bajado 7 kilos y estoy muy contento. Pero eso tiene aceite muy flaco. Sí, y estoy jugando a tenis y he rotomado. Así que te pediría que por favor no muestren esa estupidez y que la pase. Ahora estoy muy... Como querían con Photoshop. No, no, no me arrepiento, no me arrepiento. Que nos potenciamos porque desde que nos conocimos... Los dos bajaron de peso. No, los dos al contrario. Nos encanta comer y rallamos con la comida y en el matinal en enero nos llevaban así como tienen que ir a la degustación del matrimonio de Fabricio y con el juego es así, pero asqueroso, comiéndonos toda la comida en la grabación. Estábamos en el matinal y pedíamos comida también. en el fondo, si bien somos una buena dupla, nos hacemos daño mutuamente con el tema alimenticio. pero también nos ayudamos porque uno realmente quiere encorchar consuelo en el otro. el día, por ejemplo, la Claudia me dice, a ver, ¿cuántos huevitos te comiste el fin de semana? Y yo le dije, huevitos no comí, comí otra cosa. y yo le dije y tú, me dijo así, tal cual, huevitos me los comí todo. ¿Qué? Eso me dijo, no dice grabato, hombre. Eso me dijo, huevitos me los comí todo. Oye, yo creo que en cuatro días me va a haber puesto tres kilos más, pero en fin, uno vuelve. Ay, si eso es puro líquido, uno lo va a sentir. Eso, Eso es la típica chica. El lunes nos apañamos, nos apañamos, no, te veis bien, sí, tú también. Maldito me dijiste, el otro día me dice, te digo una cosa, ahora estáis más flaca porque yo no te lo quise decir en el verano, pero igual tenía ahí un poco guata en el tonero. ¿Qué es eso? mi señor. Para que lo contéis públicamente, entre nosotros dos. Bueno, hay un punto interesante. ¿Se acuerdan que hablamos? entre nosotros dos, ¿cómo lo contáis en la tele? No me dijiste eso. Escúchame, ese es el punto, ¿cachai? Es que cuando se hace dupla televisiva, realmente son tan compinches y se cuentan cosas, oye, terminé, oye, conocí a una niña, o qué sé yo, o tengo a alguien enfermo, hay dramas personales y se cuentan a veces, y hay cosas que son muy anecdóticas y también se cuentan, pero se convierte en el tema de libreto, cuando alguien sale con el cuento y era privado y lo hace público. no, pero se la esperé, la Claudia me decía, oye, no, ya, sí, ahora estáis flaco porque en el verano estaba gordito, pero cuando estaba gordito no me lo decían porque en el fondo quería hacerme sentir bien. Buena persona. Te salían conociendo además. Pero es que además la Claudia tiene una cosa que de repente siento que también nos parecemos, que es que tenís la capacidad de bajar de peso muy rápido y tenemos la capacidad de que nos comemos dos cosas y de repente, según tú, porque yo no encuentro igual. Oye, pero esto es una pareja, una dopla oral, totalmente. ¿Cómo oral? Que lo comía, que lo comía, que lo comía, que lo comía. Hablamos mucha estupidez. Eso está pasando por ahí. No, no, lo comía fantástico. Un gozo de un parqueo sanito. No, pero los gorditos somos saludables y pasamos por la comida en los programas y todo. Pero es muy arriesgado el tema que digo yo, que en el fondo compartan cosas muy personales y en algún minuto del programa la tentación de decir algo por lograr risa es que puedes caer en algo que el otro no quería que se supiese. Claro, claro. Pero yo quiero decir una cosa. Eso se gana con la experiencia. Sí, y las cosas son que uno realmente conversamos así cosas íntimas porque yo a la Claudia debo reconocer que en el tiempo no hemos ido hemos ido teniendo mucha afinidad y eso nos ha permitido que yo le cuente muchas cosas de mi día o ella también más reservada de la suya pero nos contamos cosas y yo le cuento. Y ella no solamente una buena consejera sino que es una buena abastecedora lo cual también lo cual también te lo agradezco. No, pero mamá escúchame te lo agradezco pero escúchame. Hay muchas admiradoras viñuelas y mucha gente que quiere oye, escúchame la Claudia le encanta a Reisa y yo creo que en ese sentido tu reisa que es tremendamente energética y contagiosa hace que también los programas en los cuales están siendo convocados no son precisamente de forma especial están convocándolos para programas de entretención que sean familiares de un amplio espectro de público en el fondo también calza perfectamente la personalidad de la gente o sea, yo no contrataría a alguien que me va a hablar en serio en un programa donde la gente va básicamente y consume entretención ¿Tú no crees? Yo con lo que esto lo digo súper en serio que la televisión está teniendo o va a empezar a tener una vuelta una vuelta por ejemplo nosotros ahora vamos a hacer un programa que se llama Juzgado lo quería decir por la pantalla de TVN que es que vuelve muy al estilo de lo que hizo el Rafa en su minuto con Noche de Juegos por ejemplo van a haber dos equipos es un estelar en vivo además creación propia no es un formato comprado en el extranjero no, no, no es creación propia y van a pasar muchos actores del canal va a ser muy entretenido yo creo que vamos a volver tratamos también de revivir esto y siento que esto se hizo hace 10 años yo no sé si hoy día está pasando con la Claudia probablemente vamos a hacer un programa también que queremos rescatar esa entretención es un poco más genial si tú quieres no tan farándula dura no tan meterse en la dirección a mí me encanta te acordás el que hacía la Susana Rocatagliata ¿cómo se llamaba? el tiempo soro que también lo hacía con un actor que era muy bueno porque te enseñaba muchas cosas a mí me encantaba de ese estilo era el mejor concurso 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 como la última etapa claro cuando llegaron tenía que cantar te ponían otra música y cantar algo tararear la canción claro pero por qué hace como no hace la Mariana era el segmento confundí ahí parece con el audio tiene acá Mariana ay qué rabia bueno en el fondo lo que queríamos decir era eso que rescatar es volver un poco a jugar en la tele a pasarlo bien a no tener miedo diablo espérate de que si te va a ir mal con no no animo yo pero está la Javier Acevedo con Fabricio que son capitales de equipo buen grupo quien Javier Acevedo me suena si supe si supe no lo debería haber visto te suenas como que alguna vez la escuché oye fuera de broma que te pasa aquí con el tema de ir creciendo profesionalmente haciendo programas de intervención como que también ha hecho programas de concurso básicamente tenis planes como para hacer una televisión en checomilla más seria que podría venir en un corto plazo porque te acalza con teodad tú tenis menos de 40 en algún momento uno dice tengo que hacer otras cosas no yo creo que después de los 15 años en Mega dije que tuve la posibilidad de experimentar con muchos géneros hoy día tengo ganas de hacer lo que creo que es lo que más me acomoda y siento que la entretención es lo que me calza como anillo al dedo me gusta me gusta echar la talla me gusta reírme me gusta pasarlo bien me gusta el formato de los concursos me gustan los programas de entretención pero lo que creo que no haría de verdad sería no podría hacer es un programa o sea que mañana me dijeran haz un programa farándula creo que no no me siento apto para hacer eso me encantaría poder sí esos fueron los primeros pasos ay cuando estabas en el clan infantil tú fuiste al clan infantil sí, por los 33 sí, éramos siete años teníamos siete años como pueden ver nos cortaban el pelo en tres pasadas nomás a lo cantora ¿y viste con el entorreía ahí? no, menos, menos en vez de cortado el pelo le teníamos terrorado a Francisco ahí lo mirábamos para arriba así como y don Francisco era buena onda con los niños no, como otro le querías decir igual no, no te estoy preguntando no, era buena onda tú siempre le has tenido un poco de terror a don Francisco ¿no? ahora ya no ya no pero antes sí era como yo sueño le decís Mario no, don Francisco don Francis don Francis yo sueño con esta cosa que subieron algunos entre esos de ustedes de que me invitara a Miami a conocer su casa tomarme un vino porque lo has hecho con algunos famosillos sí pero es cuestión de que lleguen nomás sí, pero es que no me atrevo así como no, pero llegáis don Francis no te invitó no, me lo encontré en la calle ¿es Miami? en el entrar a un hotel sí, yo estaba el año pasado justo cuando estábamos en el Quibisquén despidiendo a Fernanda González y venía él manejando su Cherokee no sé quiera una cuestión muy grande igual a él oye, y Sebastián me dice hola, ¿cómo estás? y así mucho rato conversando no, vengo a una convención en el hotel y yo y no me invitó nunca es que de repente no, no, pero usted lo invitó muy amable esta es buena esta es muy buena se puede contar la del Pisco, ¿sabes? lo que pasa es que Francisco como dijo cuando vayan a Miami me llaman obvio que estábamos esperando que no nos llegara en el hotel como ya vemos don Francisco no habla tú porque como le he sido oiga, ¿se acuerda que me invitó a su casa? la cosa es que hola, ¿cómo están? vengan a mi casa nos da la dirección y partimos con el pollo y llegamos a la casa ¿qué tipín ocho? tipín ocho perfumadito ¿cachai? como impecable y estaba solito a ver a don Francisco y nos abre la persona que trabaja en su casa y nos dice don Francisco don Mario no ha llegado así que pasen y espérenlo en una salita perdón, llegaron con gps ¿no? porque yo digo yo me imagino toda la historia no había gps ¿cómo llegaste? no, yo me ubicó con mapa me ubicó en mañana ¿sí? me ubicó en mañana ¡ay, bueno, don Johnson! no, don Johnson ahí es con la iglesia y ahí hay Ricky Martin ahí está el Castro y ahí está el Castro la cosa es que llegamos a la casa de mañana ¿no? ¿no? ¿qué pasa? ¿pasaste, pa? nos hacen pasar una sala llena de trofeos lleno de galvanos de premios de don Francisco el museo Francisco con el pollo esperábamos mirábamos todo esto y de repente después de como de 45 minutos aparece don Francisco pero hecho pedre así cansado ¿cómo que hecho pedre? cansado sin maquillaje ya estaba grabando como 100 sábados gigantes muy agotado y así como hola oye, no buena onda igual que hayan venido ya uno se sentía pésimo por estar quitándole tiempo de descanso y nos dice que quieren tomar lo que quieran y yo así como la chilena y todo le digo bueno, un disco de sábado ya me dice pasa así como 15 minutos que nos aparecía don Francisco y como que me asomo y veo don Francisco exprimiendo limones y exprimiendo limones no, me sentía pero no podría pero el primer esprimidor eléctrico que tenga pero estaba cansadísimo como ese 100 sábados gigantes exprimiendo limones ¿tú te imaginas que Francisco va a levantar un dedo y decir hágame pico sour no, fue que él él lo hizo pero Francisco las nanas son caras de algo él tiene sí, pero él quería hacer pico sour y después llegó más gente pero ahí te cuento otro día porque esa parte es la más farándula de todo igual que amor a mí me impactó mucho cuando me contaron este cuento a ustedes porque lo encontré muy humilde a él o sea pero espérate fue humildad o quién sabe hacer pico sour en Miami espérate yo quiero leerle los labios si no estoy leerlo ¿qué? le estaba tratando de leer los labios y no entendí nada ¿quién llegó? yo pensé que no quería decirlo ¿la Vivi? no, hombre pero hay otra es que una también se le hizo escúchame no invitó a Felipe Felipe lo fue a Tristario a probar vos y todo eso al bote al yate, claro claro lo arreglaba acá y dice es que la entrevista y le dice para acá al capitán para acá y se baja en un puente lo estás prendiendo en auto y sigue y el otro que van arriba del bote así se lo hizo a Chavito a un montón de gente y lo va a Tristar al bote porque así la parada como para acá no entendí para que no fueran los carios claro porque él hacía la entrevista en el bote pero se bajaba en un punto no volvía con las personas él hacía ahí la entrevista y todo y después se bajaba en un puente y lo estaba esperando en auto lo coordinaba y el otro y los invitados se llevan en el bote y lo traían de vuelta media hora después sí son cosas, anécdotas que uno podría contar pero muy amable muy amoroso generoso ¿te acuerdas que además después regaló corbata y cosas la comida al otro invitado ¿en serio? sí y empezó a hacer disparo usted disparo yo todo eso disparo usted disparo yo oye tengo un montón de tengo de negráfico y cosas aquí estamos conversando yo he hecho de menos mi dupla ¿te acordáis de Pato Cornejo? no esto Pato Cornejo sí yo he hecho de menos mi dupla lo veo muy poquito Pato Cornejo sí Pato Cornejo pasamos las de Kiko y Kako juntos la etapa exitosa del Chino Río es completa siete años seguidos todos los fines de semana de martes a domingo bueno los Wimbledon que se ponía a llover cuando no tenía techo la cancha y había que esperar que dejara llover una vez tuve tirado la alfombra siete horas el Pato Cornejo apoyado sin las pies del Pato durmiendo esperábamos toda la noche toda la noche cuando el partido empezaba nosotros empezábamos ¿y con salud? Gerhard nunca he tenido dupla pero en reality esta es la parte en la que me pongo triste dupla reality no lo pasaste bien no te podías quejar sí fue durado un poco menos que me pego en un canasto una vez vestido mujer ¿a qué fue? ¿para la vida? para la revista Paula me hice una foto de mujer pero ojo que me depilé me corté la ceja o sea depilar se llama la ceja y le mostré la foto a mi sobrino se veía bien muy bonita sí como que igual a tu mamá yo creo son iguales igual a tu mamá tengo mi lado femenino desarrollado yo no soy famosa pero también tengo dupla mi amiga Luisa le mando un saludo que es mi socia toda la vida pero como somos psicoanalistas nos decimos todo y decimos si alguna vez alguna le da mucho mejor que la otra ya no podemos ser más amigas ni socias ¿dónde trabajas? lo declaramos ¿te quería atender? ¿no hace consulta? sí pero tenemos que tomar ese equilibrio si sea una le da mucho mejor o está con un gallo mucho más amigas que el otro no vamos a ser más amigas ¿por qué? porque nos decimos porque eso va a pasar pero lo verbalizamos ¿dónde la consulta? José Queto Manota me encantaría ir a verte pero es que se va a mi caro voy a pelear con mi socia pero vamos a las dos nada más igual ¡sí! ¡canteón! ¿y a ti por qué te voy a enfrasarte de mujer? ¿es por la teleserie? no, no, no porque fue un desafío que nos planteó Mauricio Correa ¿pero te harías enfrasado antes? no, hablando del público jugando pero esto fue más pro más más me dicen que oye ¿qué es lo más que los hombres? lo que pasa es que por favor el plano completo me molestaba que me parecía la Vivi Kroisberg no, te parecí te parecí a la Javiera mira, espérate y la Raquel de hombre ¿esa es la Raquel? ¿esa es la Raquel? te pasaste ¡un pijito! sí, fue un desafío ¿esa es la Raquel Argandoña? sí, y esa es la Jose esa es la Jose ¿te gustaste la Raquel? no, ni con 10 piscolas no, ni con 10 piscolas igual, bueno, no sé pero ¿sabes qué? ahí se me había un poco mira, es la Raquel ¿pero te agarrarías? para Raquel se bien te agarrarías me parezco a la Vivi un poco eso me decía que me parecía un poco a la Vivi no, y se te nota el sostén el relleno era terrible oye, ser mujer es muy heavy porque andar con taco alto que el sostén cuando estáis muy escotadas son cosas que no... oye, pero perdón esto es una foto muy fuerte sí mira, yo he tratado yo digo por el flop que está al lado ah, sí que es el conejo atrás yo he tratado de darle besos a la Raquel como Raquel y nunca me ha dado la pasada y ella caracterizada parece que se pegó como una olada y nos dimos como cinco y chigüina sí, fue rico y oye, ya te estáis saliendo medio pilucho así, una zunga minúscula de mujer disfrazada no, espérate lo de mujer ¿qué te vas quedando? ¿te estás agotando todos los recursos, José? oye, es que tengo que darlo todo el primer año hay que pagar el piso se viene la renovación después hay que pagar el piso oye, no ahí era porque bueno, todo esto a propósito de la teleserie 2x1 la de Diego Muñoz entonces está como ya lo había hecho Fabricio nos pidieron a nosotros la Raquel de hombre y yo de mujer he tenido desafío fíjate además que yo admiro a las mujeres así que fue súper lindo pero después de eso después de eso te has puesto pelado ay, joder ¿qué me va con la tigresa, José? haz plie en esto, por favor también para cachar de qué estamos hablando en el hotel de Viña al Mar en el hotel de Viña al Mar en el hotel de Viña al Mar fue una traición que me hicieron sí, con la tigresa una cámara indiscreta en el pasillo no entiendo nada ¿de qué eres el poto blanco? mío tuyo es blanquito yo pensé que era la tigresa ¿qué es el poto pelado? lo que pasa es que le da que pongan justo esa imagen sí, que sea poto pelado en el pasillo y antes del 30 de la mañana hay una cronología la tigresa me tocaba la puerta quería y quería y le dije ya pasa ya pasa nomás y se me cae la toalla en ese minuto y la cámara que me dijeron que iban a parar siguen grabando y al otro día lo muestran en el programa no fue una traición sí pero yo lo asumo y creo que ese era yo hoy día el poto sigue igual de blanco pero más flaco no, yo quiero saber que la coni analice un animador que muestra el poto en la televisión ¿quién le queda después de eso? ¿quién le queda después de eso? por caso ¿de qué te habla de eso? no, yo creo que habla del rasgo exhibicionista que toda persona en la televisión tiene, digamos yo me saqué unas fotos para el S.C.C.P. en pelota así tal cual ahora ya no lo haría maravilloso ahora ya no lo haría ahora ya estamos en otro peldaño hay que crecer hay que ir al solari con el poto sí de todas maneras pilucho sí, pilucho, pilucho tú sacaste fotos en pelota así con una revista y lo más divertido era como uno piensa que cuando van a sacar las fotos como que después se tapan no, y tapa así como a fotos peladas pasando por todos lados en el estudio ¿qué es malo en mostrar el cuerpo y encuentro que uno de hecho yo soy gordito pero por ejemplo tú estás súper bien el pollo sacó la polera lo echas en el ¿por qué no muestran las fotos del pollo en el móvil con el buenos días todos sacó la polera y parecís tenía un cuerpo como de 25 oye, todos te han dicho a mí no los invitamos como bienvenido hago lo que puedo fíjate es la buena mamá mi señora ella es la que me cuida tiene cuerpo de 25 este gallo lo que pasa es que el pollo a diferencia de nosotros por ejemplo no raya tanto con la comida y si está un poco gordo no come ¿qué suena? ¿cachai? no alucina no, no, no en general a esta edad hay que evitar los excesos o no uno puede carretear pero tiene que cuidarse ese es todo esta gente esta gente que es más joven no tiene límite ¿pero no te gusta el dulce con tu pollo? sí, pero no me como una torta entera que usted no le dije un canasto con huevito ayer te dije un canasto con huevito así como ¿y eso? ay, le dije un canasto de huevitos para ti en el día de Pascua de Resurrección ya ahí está ahí bueno para concluir porque era un ahí pero escúchame fin de semana que es típico hay que cuidarse llegamos al restaurante ¿qué va a pedir? y la que dice yo nada yo no voy a pedir ni una no tengo hambre ya, entonces echas un pisco de agua a mí no, yo te voy a sacar un poquito no no, porque conozco esa sábana te voy a sacar un poquito lo conozco echas un pisco de agua a ella por favor también ya, le echas un pisco de agua después voy a pedir un filetito una cosa así una cosa poca ya, yo te saco un poco no, no, no para con eso pídete un plato para ti porque si no ya empezó la cosa la comida observamos salud y ya no quedaba pisco de agua se había tomado íntegro el pisco de agua que no iba a tomar después oye bueno y como están las papas plato vacío pelado ya estaba con el pancito untando en el de al lado entonces hay una cosa ansiedad también sí o no tú no la misma sí con filetito a los pobres con pisco de sal además sabe lo peor cuando uno come rápido y tenés que esperar a que los demás coman que comen lento tenés que ir para el postre es terrible viste soles de otra escuela chiquillas con los cuidados esta cosa de masticar 25 veces la comida te han dicho eso no para digerir bien la comida para que en el fondo no se salen todos los trucos se pasó como el de mega como el de mega no bueno bueno además que la gente es muy simpática pero ya en vale colación no nosotros no tenemos vale pero 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 es mucho más rico el casino de tvn que el de mega el casino de tvn rico no yo tengo cariño al casino de mega tenía un problema con el arroz de repente ¿y cómo es el casino del 13? no sé cómo está el del 13 pero el del 13 ahora parece paz no porque fue una cosa como extraterrestre yo lo encontraba hay dos casinos del 13 sí había comido casera rica sí que era raro eso uno era como para el pueblo y el otro era como para los rostros ¿dónde? ¿en el 13? sí no lo que pasa es que uno tenía puro sándwich cuestiones así como más snack hecho en el fondo más y el otro era como para los rostros y el otro día casuela lo otro se cocina en el otro casino se cocinaba en el canal en uno hablaban de mozilla y en uno de los otros hablaban de mochila no 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 ¡Gracias!